Convocados por FENAPES, este martes paralizarán sus tareas durante 24 horas docentes de liceos públicos de Montevideo y Canelones. Los funcionarios no docentes de secundaria pública pararán en todo el país y los no docentes de UTU en Montevideo y Canelones. El miércoles pararán docentes y no docentes de secundaria y no docentes de UTU en Maldonado, Rocha 33, La Valleja, Flores, Florida, Durazno y Soriano. El jueves el paro será en los departamentos restantes. Los sindicatos piden 22 mil pesos de salario base por 20 horas de clases semanales y contratación de más personal.